y los caballeros también tienen voz por supuesto que sí y por esa razón le he pedido a un buen amigo dinámico emprendedor fuerte en todo lo que se compromete raúl mejía además tesorero de la agrupación fundadores de cancún asociación civil que pues nos diga sus impresiones su sentimiento acerca de los 52 años de cancún que hoy los cumple raúl muchísimas gracias a mí por la invitación y esta oportunidad de platicar ante las cámaras y mira para mí estos 52 años reflejen representan muchísimo dado que aquí crecí crecí de alguna forma profesionalmente decidí venir a cancún en cancún en 1979 y la verdad quemé las naves de aquí de aquí soy y curiosamente te puedo decir que donde estamos aquí originalmente era hotel calinda yo estuve en la apertura de este hotel entonces lo conocí desde la obra negra entonces para mí trae muchos recuerdos este hotel porque fue uno de los primeros que tuve la oportunidad de estar en esa emoción de la apertura y de ahí sucedieron muchísimas cosas este jaime y así pasaron los más de 40 años que tengo aquí en cancún y me siento bendecido mi familia pues aquí también ha crecido llegaron como niñas y bueno eran parte de los niños de la selva qué bonito qué metáfora tan agradable lo que acabas de decir los niños de la selva y con eso se dice mucho para el cancún que tú encontraste y míralo ahora el cancún con tantos miles miles de cuartos de hotel dándole sustento a tantas familias y tú todavía nosotros me incluyo disfrutando de este bello paraíso en el cual seguimos viviendo muchas gracias así es muchísimas gracias por esta oportunidad y cancún es fuerte aún ante la adversidad me tocó estar en el huracán gilberto en vilma y la verdad son historias apasionantes desde el punto de vista hotelero porque quizás algunas personas no lo sepan pero en los hoteles se queda un grupo de personas para que en cuanto pase el huracán inmediatamente resurja ese servicio que es de calidad internacional y tú estuviste en ellos así tu línea de hotelero donde te creaste de madura se y te coca hasta te jubilaste sí señor bañarte creo que me tocó escucharte y de alguna manera identificarme mucho también yo como contador pude identificarme también con muchas de las cosas que mencionas pues muchas gracias raúl y vamos a disfrutar de este agradable desayuno que nos han brindado por fundadores nosotros así es que ya somos fundadores claro que sí con mucho orgullo muchas gracias gracias ¡Gracias!